¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! ¡Ah! ¡Corazón, corazón! ¡A momento se viene abajo en cualquier momento! ¡Arriba! ¡Ah! ¡No lo dejé! ¡Hola, Nico! Miren un ritmo caribeño que es algo sensacional Me tiró en la quema y tomo algo que te va a gustar Y recuerdo aquellas tardes que nunca van a acabar Porque todavía quedan la cerveza tropical Tropical, tropical 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 La cerveza tropical ¡Aven esa forma! ¡Vamos porque hace frío! ¡Vamos porque hace frío! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! Y estábamos en la quema para salir a tocar Y necesitabas algo que me pueda levantar La vida sin esas cosas que solo tiene Huracán Porque todavía queda más cerveza tropical Tropical, tropical La cerveza tropical Tropical, tropical La cerveza tropical Tropical, tropical La cerveza tropical Tropical La cerveza tropical ¡Eh! ¡Sigue el ritmo en un aclar! ¡Vamos! 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 ¡De cargaturas de trombo! ¡Vamos! ¡Que hace frío! ¡Vamos! 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 3, 4, les estoy hablando. ¡Alto! ¡Stop! ¡Stop! ¡Alto! No, no. No es el momento del aplauso y la ovación. Ahora viene. Es difícil esto. ¡Tropical es la vigar! ¡La cerveza tropical! Yo digo tropi, digo tropi, digo tropical La cerveza tropical Yo digo tropi, digo tropi, digo en una casa La cerveza tropical Tropical, tropical La cerveza tropical Yo digo tropi, digo tropi, digo en una casa La cerveza tropical No me gusta esta cerveza La cerveza tropical Yo digo tropi, digo tropi, digo en una casa Y la cerveza tropical Y la cerveza tropical Ahora sí la ovación, ahora sí el aplauso Fuerte el aplauso Ahora sí, ahora sí Explosión, ahí va